Bienvenidos al lanzamiento de la temporada de verano de Tierra del Fuego. El invierno es maravilloso en Ushuaia, ya saben, se esquía, el cerro es increíble, pero el verano tiene toda su magia. No te pierdas este evento acá en MOOC. Y acá estoy con Luis Castelli, bueno, el fin del mundo presente, Tierra del Fuego todo el año, qué alegría, ¿no? Sí, sí, una gran alegría en el marco de la Feria Internacional de Turismo. Una presencia realmente muy, muy importante de Tierra del Fuego, no solo del sector público, sino de muchísimos prestadores privados que vinieron a acompañar la feria, que fue multitudinaria durante todo el fin de semana. Bueno, un destino amado por todos los argentinos y también por el turismo extranjero. Y es uno de los destinos icónicos de la Argentina, ¿no? Uno piensa en Argentina en cualquier otro lugar del mundo. Un país más austral. No, la Patagonia, tantas marcas fuertes, tan importantes. Nosotros con la particularidad de tener un intangible, ¿no? Porque el fin del mundo no es una catarata, no es un glaciar, no es nada físico, pero sí el hecho imaginario de estar en el último confín de la Tierra. Un cerro que se disfruta muchísimo, la ciudad que es tan pintoresca también, y todo Tierra del Fuego. Sí, sí, la verdad que sí. Un canto sureño. Desde el norte, nosotros siempre decimos que Ushuaia, por supuesto, es la estrella. Sí, siempre decimos, por eso, vamos a Ushuaia, ¿no? Pero contame qué otros destinos también recomendás. Ni que hablar, Tolwin, nuestro corazón de la isla. Nuestro corazón de la isla y toda la oferta de Río Grande con esa estepa maravillosa, inconmensurable, bien patagónica, con los ríos más importantes del mundo en materia de pesca deportiva, con paseos que se pueden hacer de turismo de estancia, hacer paseos históricos y culturales también muy, muy bonitos. La verdad es que quien se queda solo con Ushuaia está cometiendo un error. Hay que recorrer toda Tierra del Fuego. Eso me gustó. No, 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 lo terminamos de vender del todo. Vamos al sur, viajemos a Tierra del Fuego, por eso estamos acá, para compartir esto con ustedes. Muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos y por ayudarnos a difundir el fin del mundo. Bueno, Ángel, amamos el sur, amamos Tierra del Fuego. Cinco puntos para vender Tierra del Fuego. Bueno, el primero es el fin del mundo. El fin del mundo es el primero porque indudablemente es la ciudad más bastante del mundo, tiene esa mística, tiene esa cuestión de decir, bueno, hasta acá llegué y más, allá no puedo llegar a ningún lado, eso es indudable. No, te juro que estás ahí y yo siento esa sensación, creo que todos la sentimos. Que mirás el agua y decís, estoy en el fin del mundo. No, sí, más allá, digamos, hasta acá llegué, más allá no hay nada. Es decir, en realidad, sí hay. La Antártida, por eso. La Antártida, todavía, que es un destino turístico realmente muy importante. Esa hermosa sensación. Pero, digamos, en la parte continental hasta acá llegamos, Ushuaia es el fin del mundo. Eso es lo primero. Pero, después, es uno de los muy pocos destinos del mundo que tiene a la vez paisaje marítimo y montaña. Es decir, Ushuaia, quizás Noruega, Nueva Zelanda, Alaska, y son los cuatro y se acabó. Ushuaia, la cordillera de los Andes se hunde en el mar. Entonces, podemos estar a la mañana navegando en el mar, viendo lobos marinos y a la tarde cruzando la cordillera de los Andes. No hay muchos lugares en el mundo que te permitan mezclar paisaje marino y paisaje de montaña. En el invierno, la actividad de invierno, la actividad de nieve. Tenemos un centro de esquí espectacular. El Cerro Castor es uno de los mejores centros de esquí del país, con la mejor de las tecnologías. Pero no está solo. Además, está apalancado y empujado por un montón de cerros menores que tienen otro tipo de actividades diferentes. Trineos tirados por perros, paseos en snowcat, caminatas nocturnas con raquetas en la nieve, actividades nocturnas en la nieve, un montón de actividades de invierno que son completamente inusuales o fuera de la expectativa de la gente que vive en las grandes ciudades o en el norte. A veces una cosa tan simple, que para nosotros por ahí es tan fácil o tan usual o tan trivial, como hacer una bolita de nieve y tirársela a otro, es una experiencia soñada y una fantasía de muchos años de mucha gente. Bueno, ya está. Me sobran los motivos, como dice Sabina. Me sobran los motivos para ir a Tierra del Faro. Recién empezamos, todavía tenemos más y los que hicieramos seguir. Y la gastronomía y las vivencias que hay, los paseos. No, no, me vuelvo loca. Vamos todos ya. Por supuesto, están todos invitados. Muchas gracias. No, por favor. Gracias por ver el video.